Por el hecho de que la Comunidad de Madrid manda y gobierna al Partido Popular. Manda y gobierna al Partido Popular y lo ha hecho y ha gestionado la pandemia muchísimo mejor que el gobierno central o cualquier gobierno de índole socialista. Pero vamos a ver, si es que hasta hace unos días el gobierno estaba en intentar conseguir la vacuna contra el coronavirus antes que la Comunidad de Madrid. Si tú te quedas en esas peleas, no vas a lo mollar de la cuestión. Lo mollar de la cuestión es lo que estaba diciendo, cuesta hace un momento. Lo mollar de la cuestión es prevenirse. Lo mollar de la cuestión, en este caso de Baraja, es pedir los test PCR. Es decir, ¿no viajamos a Estados Unidos en condiciones normales y nos piden una serie de requisitos para poder entrar en el país? Bueno, pues ahora mismo que estamos sufriendo una pandemia que ha llevado en España a 50.000 o más muertos y con más de 300.000 personas contagiadas, lo lógico, normal y necesario sería que todo aquel que llegue a España venga con un PCR hecho 48 o 72 horas antes. Vamos a ver, debido a esos brotes que tenemos en Cataluña, que está desbordado, y Aragón, Francia, en la tarde de hoy ha dicho y ha recomendado a los franceses que no vengan a España. Sí, sí, ahora me ha amenazado con cerrar la frontera. Efectivamente, la misma Noruega ya ha anunciado también a primera hora de esta tarde que va a poner una cuarentena de 10 días a los turistas españoles. Vamos a ver, ¿entonces de aquí qué somos? ¿Tontos, idiotas o qué? ¿Por qué este señor hace el pilato? Es que lo que no entiendo...